Sonos y españoles que vieron nacer Trabajando a derse, mañillo y siempre Mientras los jesuitas guían con fervor La obra que nació dejó el Creador Mientras los jesuitas guían con fervor La obra que nació dejó el Creador Era el año 30 de 1700 Cuando comenzaba aquí la misión En toda la villa los fieles oraban Por el bello templo que aquí comenzaba En toda la villa los fieles oraban Por el bello templo que aquí comenzaba Santa María de Loreto Eres la fiel protectora Que ilumina nuestro pueblo Con las almas que te adoran Santa María de Loreto Pasan los siglos y tú Como guardián de tu iglesia Con nuestro Padre Jesús Santa María de Loreto Santa María de Loreto Eres la fiel protectora Que ilumina nuestro pueblo Que ilumina nuestro pueblo Como guardián de tu iglesia Con nuestro Padre Jesús Se fueron los hijos de la compañía Han quedado tristes La casa sin día Hasta la llegada de los franciscanos Lo que continuaron arreglo en sus manos Todo te admiramos Todo te admiramos Iglesia de uno Con tu sacerdote El ruego profundo Eres el objetivo De toda mi vida Y nos acompaña Y nos acompaña En nuestra partida Eres el objetivo De toda mi vida Y nos acompaña En nuestra partida Santa María de Loreto Eres la fiel protectora Que ilumina nuestro pueblo Con las almas Que te adoran Santa María de Loreto Pasan los siglos Y tú Como guardián de tu iglesia Con nuestro Padre Jesús Santa María de Loreto Eres la fiel protectora Que ilumina nuestro pueblo Con las almas Con las almas Que te adoran Santa María de Loreto Pasan los siglos Y tú Como guardián de tu iglesia Con nuestro Padre Jesús Como guardián de tu iglesia Por nuestro Padre Jesús Como guardián de tu iglesia Por nuestro Padre Jesús Por nuestro Padre Jesús Por nuestro Padre Jesús Como guardián de tu iglesia Como guardián de tu iglesia C romance Por nuestro Padre Jesús